Puedes imaginarte un Belén ideal Puedes imaginarlo o hacerlo realidad Está la Virgen y San José Y un pequeñín que acaba de nacer El buey, la mula, un ángel también Los reyes magos y un caganer La gallina va con sus pollitos Una vaca, un pernero parió La pastora ha tenido pastorcito No hay pastores, hay pastores, pastor Una gafa ha tenido patito Todo Dios ha nacido a la vez Hasta el ángel ha tenido angelito Se está gentrificando el Belén El Belén, el Belén En mi casa se monta el Belén El Belén, el Belén En mi casa yo formo el Belén Hay un puente pequeño que pasa Sobre un río de papel al mar Y una trucha más grande que el puente Pero es más chica que la canta A lo leo se ve un pastorcillo No vea más grande que el pastor Seis veces en la casa Seis veces en la casa En la casa conviven los tres El Belén, el Belén En mi casa se monta el Belén El Belén, el Belén En mi casa se monta el Belén En mi casa yo formo el Belén Superman lleva al niño un presente Guardadito en su humilde surrón Va cantando mi pequeño pony Villancito junto a Pimipo Con la esponja, la baba y el río En el horno hace pan Peter Pan Va cargado de leña Pinocho Y Quincón se ha subido al portal Helicóptero de policía Han venido los tanques también Y Quincón ha cogido a María Ahora sí que se ha armado el Belén El Belén, el Belén En mi casa yo formo el Belén El Belén, el Belén En mi casa yo formo el Belén El Belén, el Belén En mi casa se monta el Belén El Belén, el Belén En mi casa yo formo el Belén ¡Bravo! 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 ¡Bravo!